Hola Rodo, muy buen día para vos y para todo el equipo del Despertador y Canal 11. Un placer saludarlos y feliz viernes, primer viernes del mes. Así es, primer viernes con mucha expectativa también porque se acerca un fin de semana, al menos con buen pronóstico, ¿no? Sí, las condiciones del tiempo van a acompañar bien primaverales. Así es, con máximas de 30, sorprende también estas máximas. Sí, es cierto, es cierto, pero espero que sea un poco más tolerable que las que tuvimos el fin de pasado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, así es. Bueno, y en cuanto al ámbito municipal, muchas actividades, también mucha agenda. Sí, hay mucha agenda para hoy y el fin de semana. Comenzamos a contarles, hoy tendrá lugar Construir Futuro, una feria de ofertas académicas. Es la primera feria que se va a realizar hoy viernes de 9-18 en Sala Mayo, con una cantidad impresionante de actividades organizadas por la Municipalidad de Paraná. La entrada es libre y gratuita, habrá stands, charlas, capacitaciones para estudiantes del último año de la secundaria sobre las carreras universitarias, terciarias, de capacitación laboral y también de oficios. También se va a brindar un espacio de juegos y de actividades recreativas. Ayer estuvimos por Sala Mayo y la verdad que quedó muy lindo todo preparado para esta actividad que tendrá hoy lugar de 9 a 18, así que no se la pierdan. Además, les contamos que comienza la última etapa de la repavimentación en las calles que rodean la terminal de ómnibus. Sabemos que ya hace muchas semanas que se está trabajando allí. Bueno, llega la etapa final. El plazo estimado es de unos 60 días y está sujeto a imponderables o a problemas debajo del pavimento que quizás a veces aparecen cuando se realizan las demoliciones. Es una obra de la Municipalidad de Paraná y tiene que ver también, por supuesto, con la nueva concesión de la terminal de ómnibus de la ciudad. También es importante aclararles con respecto al tránsito que se habilita la circulación vehicular original de calle Antártida Argentina entre Echagüe y 25 de mayo, que estaba impedida su circulación en estos días. También les contamos que la Municipalidad comenzó una obra hidráulica en calle La Rioja. Las tareas se realizan en la intersección con calle Colón. Es parte de un programa de saneamiento hídrico que busca planificar e intervenir en distintos sectores de la ciudad para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar los servicios. Las tareas tienen un plazo de unos 60 días debido a su magnitud y a las características propias de los materiales que van a utilizar. Durante el tiempo que lleve la obra se interrumpe el tránsito en la zona. Así que es muy importante transitar con precaución, sobre todo a los vecinos, y respetar la señalización de los sectores que están siendo intervenidos allí. También llegó el día y hoy van a presentar el proyecto final para la construcción de una nueva plaza en calle San Martín y Avenida Ejército. Será hoy viernes a partir de las 18 en el Centro Comunitario Mitre, ubicado en Avenida Ejército y calle 1112. Es el resultado de un proceso de participación ciudadana impulsora en municipalidad. Así que, bueno, hoy finalmente van a presentar la obra que va a realizarse allí en la tercera etapa del proceso participativo, que es la presentación del proyecto en esta intervención en el Espacio Verde a Cielo Abierto, ubicado en San Martín y Avenida Ejército. También les contamos que la Municipalidad y la Policía de Entre Ríos están realizando operativos conjuntos de tránsito. Comenzaron en la zona sur de la ciudad, en el marco del convenio que firmaron días atrás la Presidenta Municipal, doctora Rosario Romero, con el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. El objetivo es verificar el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito para de esta manera mantener el orden y también la seguridad vial en diferentes sectores de la ciudad. Queremos contarles además que continúa Sabores de las Ferias con un especial Noche de Jazz con el grupo Standard Grill, hoy viernes a las 20 en el Mercado Sur de Perón y Villa Guay, para que puedan ir a disfrutar también de esta opción. Con entrada libre organizan los emprendedores del Mercado Sur, una propuesta también para que los vecinos y vecinas puedan acercarse a disfrutar en esta noche de viernes. Perfecto. Todo esto ampliado también en el sitio municipal, Marta. Por supuesto. En paraná.gobo.ar y en las redes sociales de la municipalidad encuentran siempre toda la información actualizada. Muy bien. Que disfrutes del fin de semana, que la pases lindo. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. O el martes. El martes, el martes. ¿Te parece? Dale, perfecto. Tenemos feriado local el próximo lunes, Día de la Virgen. Exactamente, con la celebración de la Virgen del Rosario para nuestra capital provincial. Así que un buen fin de semana, que lo disfrutes. Y el martes estamos en contacto aquí a esta hora. Gracias, Rod. Igualmente vos y todo el equipo, el martes, por supuesto, nos reencontramos. Un abrazo. Un abrazo grande. Marta Segovia desde Radio Costa Paraná en el 88.1, dando todas estas actividades que ustedes pueden encontrar. Ingresan a parana.gob.ar, que es el sitio municipal, y allí obviamente también tienen el detalle con los horarios y demás de todos estos temas que nos contaba Marta Segovia. Nos vamos nosotros.